Hace tiempo no te veo y no te niego que me mata el deseo Anoche hablé con el espejo y pude verte si yo soy tu reflejo Hoy yo somos iguales, hoy yo somos iguales Ojalá y vieran mis señales, mis señales En una noche, te voy a contar todo lo que quiero hacer Quiero quedarme contigo hasta el amanecer Ay, ya, ay, ya, no te me canses si te pido más Ay, ya, ay, ya, lo único que pido es una noche más Con ese meneíto me vuelve loca cuando tu piel con la mía se toca Y dale, pégate, ven, caliéntame, te pusiste malo cuando te toqué Tienes la receta pa' comerme confetas Solo quiero contigo porque yo estoy a dieta No quiero con nadie, solo quiero contigo Tengo otros brazos y no lo consigo En poca tela, viendo cómo me modelas ¿Por qué no lo consideras? Vamos a hacerlo, dime qué tú esperas En poca tela, viendo cómo me modelas ¿Por qué no lo consideras? Vamos a hacerlo, dime qué tú esperas Una noche, que te voy a contar todo lo que quiero hacer Yeah, yeah, ser cenosa Quiero quedarme contigo hasta el amanecer, amanecer Ay, ya, ay, ya, y no te me canses si te pido más Ay, ya, ay, ya, lo único que pido es una noche más Después de hacerlo, tú dices si te quedas o te vas Yo no le tengo miedo a la soledad Después de hacerlo, tú dices si te quedas o te vas A última hora brindo por la libertad En poca tela, disfruta la vida En poca tela, viendo cómo me modelas ¿Por qué no lo consideras? Vamos a hacerlo, dime qué tú esperas En poca tela, viendo cómo me modelas ¿Por qué no lo consideras? Vamos a hacerlo, dime qué tú esperas Hace tiempo no te veo Y no te niego que me mata el deseo Anoche hablé con el espejo Y pude verte si yo soy tu reflejo Tú y yo somos iguales Tú y yo somos iguales Ojalá y vieran mis señales Mis señales Dame una noche Que te voy a contar todo lo que quiero hacer Y ser cenosa Quiero quedarme contigo hasta el amanecer, amanecer Ay, ya, ay, ya No te me canses si te pido más Ay, ya, ay, ya Lo único que pido es una noche más Una noche más Una noche más Candy Love Yeah 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 Ay, ya, ay, ya No te me canses si te pido más Ay, ya, ay, ya Lo único que pido es una noche más